qué tal amigas amigos cómo estáis espero que bien estoy en mi digamos distro la fija la que nunca toco linux min 21.2 victoria sin pay wire como tantas veces os he pegado la paliza está solamente aquí el viejo pulse audio el viejo jack y el entorno de ardor y poca cosa más y desde aquí no tengo ningún problema con obs flat pack la 30.0.2 en grabar estoy grabando perfectamente sin entrar en más detalles solamente estoy viendo por aquí qué estoy ocupando apenas un 30% de cpu con con esta versión al no haber pay wire me imagino que va al sistema un pelín más forzado dado que lo he comprobado otras veces donde hay pay wire si grabas por por gpu sé que esto baja hasta incluso la mitad a un 15% más o menos estoy hablando de un poco de memoria y desde esta misma versión de linux min la fija la que no se toca la de reserva etcétera 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 me voy a cargar el otro volumen mx 23.1 y voy a meter linux min debian edición 6 fey ya digo todo desde este mismo linux min ahora mismo lo vais a ver cómo me meto con g parter y voy a ir cargando melo todo y luego pues con el linux min debian edición que tiene un apartado de hacer las particiones un poco sui generis pues de esto no lo veréis ya desde allí ya lo miraré de ir haciendo todo y a ver qué sale venga os espero ya dentro de un momento a ver cómo va todo bueno sí ahora ya estamos por aquí en escritorio total ya con el cuerpo serrano nos tapó el pajarito primero que hay detrás en fin de gilguero no tiene nada ni un pelo ni una pluma en final lo que íbamos por aquí no tengo ahora el panel lo tengo en mi monitor secundario donde os estoy monitorizando no a vosotros evidentemente si no os estoy monitorizando mi escritorio donde está el pajarito este y voy a arrancar ahora mismo un g parted lo estoy arrancando y vamos a ver si me lo puedo traer a exactamente bueno de momento cuando g parted quiere arrancar te pide te pide la autenticación pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué tenemos por aquí aquí nada más tenemos como podéis ver un sda un sdb y un sdc este es un ssd muy antiguo podéis ver este es el espacio que total cabía y bueno se quedó como tiene muchas salidas sata aquí algunos cables que se quedaron sueltos os digo mira sabes que la aprovecho y es una salvaguarda mira os lo voy a poner se llama seguridad y solamente consta de una partición y como veis le quedan 85 gigabytes libres y aquí voy metiendo pues como dice la palabreja en la etiqueta pues muchas copias que considero oportunas de archivos que considero decía ser guardadas aquí que tenemos ya lo veis por las llavecitas que hay aquí todo bien bloqueado y cerrado que no se toque nada esta es la digamos el volumen es todo el sdb otro ssd de unos 465 gigabatts como pone aquí como veis tiene la boot f una versión o sea pero una versión estoy con versión extendida del cine que no veas una partición extendida aquí creo que este linux min cae aquí el que os he hablado hace un momento linux min bastante espartano sin siquiera paywire no voy a volver a repetir el porqué y aquí en el sd a que hay pues en el sd a ya lo veis por las etiquetas el efi system el rod mx 23 y la home mx y aquí pues 134 gigabytes sin asignar aquí veis y que tiene una el efi bastante bastante más grandecito aunque la verdad se queda la el casi 99 por ciento sin sin utilizar y entonces nada que hago ya en un g parte normalmente pues marco eliminar marco eliminar marco eliminar y como está sin asignar la otra pues ya se la come y cuando le dé aquí recemos un responso por el alma de emic mx 23.1 que va a ser vilmente desaparecido de esta partición cerramos y ahora pues vamos a ver que por aquí el sdc este residuo ya digo donde voy echando por aquí algunas ficheros que considere que deban ser guardados pero que no me hace falta llevarlos por ahí en un disco duro un disco duro me refiero portátil o una memoria usb y nada en el sd a no tenemos absolutamente nada y bien esta primera secuencia la cierro aquí vamos a poner un primer plano para para ver dos mejor nos vemos en la siguiente secuencia en que ya estaremos con un linux min debian edición se repetirá el mismo problema que en todos los debian que he probado hasta ahora nos vemos bien ya estamos por aquí como podéis ver en la parte aquí inferior izquierda en el rosco de linux min debian edición no voy a entrar en detalles pero ya sabéis todos los que habéis tocado linux min alguna vez y os guste personalizarlo como a mí que también puedes meter el texto que te dé la gana aquí cada linux min que tengo ahora en activo de momento oficialmente solamente dos este tercero no lo voy a contar pues por ejemplo no tengo debía hay perdón en linux min portátil ni el otro pues min no sé qué o min a secas si no recuerdo mal en el que teníamos hace un momento nada más tenéis que echar el vídeo atrás y lo veréis el v top de turno v top de turno no vamos a entrar en detalles lo que os decía ahora os lo voy a enseñar con un inci pero aquí por ejemplo tenemos paywire ya de compromiso ya instalado en esta distro esto lo voy a hacer un poco más alto porque si no voy a taparos y fijaos que sale por aquí solamente un 18 16 17 18 por ciento exactamente la mitad de lo que me consume cuando estábamos en linux min sin pay wire solamente con pulse audio el viejo pulse audio y alza manejando el sistema y nada más lo que os decía se nota cuando hay un pay wire en el sistema por lo tanto esto me lo voy a ir llevando ya al otro monitor y que nos faltaría hacer por aquí nueva ventana vamos a hacer el socorrido neofech neofech ahí está un poquito más grandecito y aquí lo tenéis de los linux min debian edición 6 fey con el rosco de debian aquí con flat pack es el uno de los paquetes que yo he instalado es este obs que acabamos de ver y del otro no hace falta repetirse tanto inch y menos efe más o menos con los v tops y estos comandos pues tenemos una visión de conjunto lo que me interesa y lo que seguramente voy a romper o no de aquí un rato en la siguiente secuencia lo que os decía viene por defecto pay wire 0.3.65 una versión de compromiso en todas las distros de alrededor de esta época tanto debían 12 como los sub puntos intermedios de esa época pues ya venían todos con la 0.3 65 puntos 22.04 y derivadas esas veces estoy en eso os recuerdo que es la famosa 0.3.48 a fuerza de hacer vídeos se me han quedado en la memoria bueno al menos para ejercitar el cerebro ya me va bien el otro pues no hace falta repetirse es más de lo mismo dado que la máquina sigue estando ahí y no estoy tocando absolutamente nada del hardware y bueno pues me parece que con esto ya tenemos una visión de conjunto de lo que va a pasar a continuación en la siguiente secuencia voy a instalar ardor e intentar instalar todos su ecosistema aquí voy a tomármelo como si estuviese en un linux min normal a ver si también cuela el indicator cpu frec que no me cuela en las otras distros tanto debían 12 plasma como en mx 23 punto 1 pues no coló no sé que tiene debían en contra de una paquetería que sigue estando en uso aunque esté muy desactualizada en ubuntu y todas sus derivadas y por lo tanto ya habéis visto que en un linux min tengo el indicator cpu frec funcionando perfectamente y otra cosa que voy a obviar es evidentemente no voy a malgastaros aquí vuestro tiempo instalando un kernel de baja latencia para que arduo este vamos al milímetro en el en las latencias paso a romper o no el audio bueno de momento he arrancado linux min de bien edición otra vez está instalado como podéis ver arriba en la parte superior izquierda vuestra arduo 8.2 siempre deja digamos esta mosca en los escritorios aprovecho para decirnos que en algunos escritorios esta mosca no funciona pero vamos intenta siempre meter este acceso directo al escritorio pues no sé por qué voy a arrancar ahora mismo lo que es la parte de audio y a ver qué sorpresa me encuentro no he arrancado ni cadenze ni nada esto es muy importante es un paso que seguramente en vídeos anteriores como ya os dejé caer no lo mostré porque iba grabando a saco a saco a saco salaba canden cadenze y me quedaba con el vídeo a medias prefiero hacerlo por partes y de momento veo que sigo teniendo el audio box 22vsl por aquí en lo que sería salida y en entrada sigo grabando como podéis por aquí en la monetización con el micrófono audio box 22vsl este micrófono que está conectado al audio box por cable xlr alimentación phantom solamente hasta el fetge como ya os dije en algún vídeo este micrófono es dinámico y no precisa alimentación que tenemos por aquí pues de momento vamos a irnos a sonido y vídeo está ardor está cadenze no he arrancado nada aún y cuya ctl que se instala junto con toda la parafarnalia está como podéis ver aquí en el panel inferior no está indicator cpu frec porque porque esto está basado cien por cien en un debian y debian dice que te subas y no voy a hacer la peineta te subas a este dedo de en medio se suele poner así porque no me voy a instalar así así de franco y así de escatológico lo dejo como os he comentado muchas veces es una paquetería muy desactualizada pero por lo que se va sigue están por lo que sea sigue estando en las en los repos de ubuntu y sus derivadas y por eso pues en un linux min normal lo puedo seguir instalando y puedo tener control veréis que voy a menear mucho la cabeza dado que en el monitor os estoy señalando lo tengo aquí a mi derecha es el monitor secundario de momento veo que la monitorización de micro barra aux está funcionando perfectamente y ahora vamos a ver si me quedo sin audio me voy a ir a sonido y vídeo y arrancó cadens se sigue moviendo la monitorización de si veo que sí quiere decir que me estáis escuchando de momento veo que esto está a 48 mil hercios quiere decir que se ha pillado el sample rate del pay wire que hay instalado en este sistema que recuerdo que lo he dejado 48 mil hercios no es un sample rey que a mí me guste por temas que haya explicado otras veces y vamos a ver que se cuece aquí en configure y en driver ahora es cuando vamos a ver si me cargo el audio aquí sí que puedo actuar independientemente de pay wire como todo buen debían voy a meterlo 44 mil 100 y de momento veo que sigo grabando con obs le digo ok sigo mirando veo que sigo grabando voy a parar el cadens a ver qué pasa paro cadens está parado sigo grabando con obs me estáis escuchando lo veo aquí en la monitorización y vuelvo a arrancar con 44 mil 100 por lo tanto aquí me queda independientemente como todo buen debían de pay wire cadens hace su función no queda catatónico como queda en las otras distros que ya explicado otras veces de momento el error no se me reproduce pero veo que cadens manda por libre voy a ver qué tenemos en el demonio de audio vamos a arrancar lo que se supone que es alza y de momento aquí yo no tengo ningún jack por ningún sitio sigo grabando con obs no hay cpu scaling governor porque no me ha dejado instalar el indicator cpu frec y ya por último que me queda voy a hacerlo por el acceso directo escritorio voy a arrancar ardor a ver si me lo rompe todo aquí faltaría configurar el puente como se supone que aquí no existe pulse audio pues voy a dejarlo en jack plugin así directamente veo que sigo grabando esto lo cierro me queda aquí en el panel inferior derecha estáis viendo si no lo estoy tapando sigo grabando con obs veo que estoy monitorizando queda en segundo plano cadens bien vayamos ya arrancar ardor bueno habéis notado que he tenido que parar el vídeo me he quedado sin audio nada más arrancar ardor he tenido que meterme urgentemente en obs y volver a volver a buscar que a de momento aún no me ha desaparecido mi interfaz de audio por lo tanto he podido recuperar la conexión pero como veis mirad cómo se ha quedado ardor no me atrevo a seguir a ver si me vuelve a romper el audio bien ardu dice que está preparado para su uso voy a continuar de momento sigo grabando con obs verdad que os traigo todo lo que va a parar al otro monitor aquí le digo un inicio de sesión que le voy a decir pues hola y abro y aquí me pregunta qué sistema de audio prefiero podía dejarlo en alza nunca lo he utilizado con alza siempre he seguido a rajatabla a las indicaciones de los que saben más que yo de de tema ardor y ardor siempre sabemos que hay que conectarlo con jack porque es su server de audio ahora voy a conectarlo con jack me seguís escuchando sigo mirando mientras aprieto aquí bien creo que me seguís escuchando aquí ardor ha arrancado bien ha arrancado todo bien tenemos la sesión hola y ahora vamos a ver si por lo menos en output puedo encontrar una ruta hacia el escritorio o hacia audio del escritorio en ese caso que si no me ha hecho la pirula obs debe seguir siendo mi interfaz de audio vamos a buscar por hardware a ver se me ha ido a un playback no aparece ninguna interfaz de audio me estoy temiendo lo peor y en ardor misc no hay ninguna interfaz de audio buses es inútil seguir buscando aquí en buses primero porque no nos interesa enrutarse a sí mismo por el estrupicio que haríamos por lo tanto ardor no 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 en esta de esta manera o me quedo sin audio para otras cosas y trabajo sólo con ardor y no voy a poder nunca grabar ni hacer virguerías no se porque aquí falta algo falta algo parece como si todos los debian que he probado hasta ahora me refiero al debian madre y estas dos derivadas que llevo hasta ahora permiten permiten que cuando instalas ardor pues no sea persistente paywire no se me ocurre otra cosa sigo conjeturando dejo de tener ya cierta prisa en buscar una solución por los mismos motivos que os dije en el vídeo anterior hay otras distros ahí fuera esperándome que seguro que no me van a hacer la pirula con el audio como me está haciendo y esto que es ya digo sin audito para mí es inaudito y seguramente repito estoy omitiendo algo estoy haciendo yo algo mal porque llegó hasta donde llegó como os he dicho muchas veces y seguramente pues el fallo mío es que aún he buscado demasiado poco la solución por la red bueno he pausado un momento la grabación para instalar un patch by que no podía ser otro que un cup doble graph de momento sigo con este me estoy poniendo las pilas con el gel boom pero de momento pues seguimos con este por temas prácticos porque porque es el que controlo más evidentemente vamos a poner un poquito de orden aquí como veis aquí que esto es de la cámara audio box playback esto sería para enviar a mi monitorización del audio box sonido el capture es mi micrófono y como tal va a parar a obs que por suerte se me ha mantenido audio interno esto lo metemos por aquí lo vamos a meter por aquí audio interno fuera audio box el monitor se va audio del escritorio por lo tanto pues creo que tendríamos audio de escritorio pero ahora volvemos al mismo problema de siempre fijaos que a ardor está en marcha está ahí detrás está ahí detrás de del cup doble graph donde está ardor aquí volvemos a lo mismo me está pasando solamente en debians y sus derivadas limpias como pueden ser este linux min debian edición o el anterior mx 23.1 que está pasando aquí pues de momento lo voy a dejar correr por los motivos que os he dicho antes para para que molestarme si hay más distros por ahí esperándome y la que me está esperando y además voy a hacer caso a querido amigo de youtube que es vicente saludos vicente que me hablaste en otros comentarios prueba zorin que te va a encantar y el próximo que va a caer aquí es zorin esta versión 17 a ver qué tal se comporta que estoy segurísimo que al ser una derivada de ubuntu a ver algo bueno va a tener ubuntu para mis intereses dejando aparte ciertas paqueterías que no voy a nombrar pues que nunca me ha dado problemas con el audio caden se queda catatónico deja de hacer sus cosas está ahí solamente me sirve como he dicho muchas veces para poner el cpu gobernador en modo alta eficiencia y poca cosa más es meramente informativo el cat equino aquí volvemos a lo mismo el caden que se te instala debian en debian le dice el señor debian oye de momento tú controlas y el server paywire pues se va a quedar un poquito con los mocos colgando aquí ya digo es seguro vuelvo a repetir que estoy haciendo algo mal estoy omitiendo algo que se me escapa venga amigas amigos vídeo largo pero supongo que bastante injundioso vuelvo a repetir no sé cuándo veremos este vídeo pero si aún estamos en plenas fiestas repito mucha salud para todos y feliz navidad nos vemos adiós un saludo